Vamos a realizar un ensamble a dos pianos, vamos a tocar la pieza Cielito Lindo, un vals En compás de tres cuartos, tonalidad do mayor La melodía la lleva el aprendiz Diego, mire por acá Diego González Ñañez Y la armonía la lleva Jair González Molino, ¿sí? Listo, entonces ellos van a hacer ese ensamble instrumental Cielito Lindo, les marco tres y empiezan a tiempo Y dice, vamos Diego, la melodía, dice, vamos, dice, un, dos y Muy bien Repetimos Amén Amén Repetimos Amén 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 Eso, ahora solfee, solfee con la mano, dele. Muy bien, ahora haga la mano izquierda, sola, sola la mano izquierda, ok. Ok, ahora las dos manos al tiempo. Re, mi, la, sol, la, si, lo, dos, y la, sol, para mi. Bien. Estamos con el aprendiz, Pedro Meléndez. Él es nuevo en este proceso, él trae su bagaje, y entonces ha llegado a este curso de complementaria para perfeccionar un poco la técnica, etc. Cuéntenos un poquito su experiencia, por favor. Bueno, como ya dije, mi nombre es Pedro Meléndez, vengo del departamento del Cauca. Inicié la guitarra por orientación de un tío, ya hace tiempo era en mi niñez. Pues igual, poco a poco, con el tiempo, tuve ensayos, pero en mi juventud, luego, mientras transcurría, pues ya a mi edad más experimental, pues descuidé un poco el ensayo. Y ahora, al estar en la ciudad, pues la idea es cómo aprovechar, en qué puedo enriquecer, en lo que sé, mi talento musical. Muy bien. Cuéntenos qué acorde se sabe. Me sé, el mi mayor. Sí, no olvide el dedito. Ah, sí, sí. Mi mayor. Mi mayor. Sí. ¿Qué más? Este ya más que es, es como un acorde, el mi mayor, lo sé. El fa también, el fa mayor. Sí. El sol. Sí. El la mayor también. Ahora lo vemos. ¿Qué acorde es ese? Sí. Sí, mayor. Muy bien. También, conozco algo de, de dos menores, este, que es mi menor. También tengo el fa menor. Sí, bueno. Muy bien. Sol menor. Ok, muy bien. Entonces, ¿usted qué espera de la formación del Sena? ¿Qué espera? Es como, eh, practicar, eh, obtener conocimiento más que todo como de la academia, lo que es teoría musical. Sí. En este caso, en gitana, que es el instrumento que va a ser algo de traje, nada. Y, por ende, todo lo que tenga producto en música, lo que es teclado, percusión, o sea, tratar de enriquecer lo que es el ambiente musical, como para poderlo también transmitir a personas que también tengan como esa, esa inclinación. Y, como le comentaba, eh, el departamento del campo, yo traje como docente de primaria, eh, organizaba coros y para los centros culturales. Pero, pues, como le digo, solamente con lo empírico, con la experiencia, que se pueda aprender con personas de allá. Para eso estamos acá, para impartirle información y con mucho gusto. Noches de boca grande, bajo la luna plateada, el mar bordando los ceros en el filo de la playa, turuá, turuá, turuá. Ok, muy bien, un aplauso. Estamos con el aprendizena Juan Pablo Sánchez Reyes. ¿Cómo ha sido su proceso, caballero? ¿Usted practica en su casa? Sí, y, y solo puedo rasgar hacia abajo. Bueno, a ver, muestre que hemos... Ese cantar, ¿también? De la tos. Muy bien. ¿Qué hemos visto en este proceso de formación guitarrística? ¿Qué hemos visto? Mi mayor, ¿los acordes? Sí, los acordes. ¿Cuáles? Y, pero, pero, eh, mi, la... Sí, tóquelo, ¿cómo es mi mayor? Tóquelo, a ver, mi. Sí, muy bien. Hasta puedo hacer la manche y... Sí, muy bien. Y tocar esa que no hay que hacer cambios. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? No, tal. Sol, solecito, ¿no? Sol, solecito. Bueno, cántela. Tum, chi, tum. ¿En qué tonalidad no va a tocar? A cantar. En fa. Fa mayor, a caray, güey. Fa siete. No, fa siete no. Fa mayor. A fa mayor. Dele, dele. Tóquela. Tum. Sol, solecito. No, 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 no. Sol, solecito. Caliéntame un poquito. Por hoy, por mañana. Por toda la semana. Luna, luna, lunera. Casca, velera. Cinco pollitos. Y una pervera. Caracol, caracol. Al lado de la casa. Bueno, muy bien. Un aplauso, Juan Pablo. Bueno, estamos con la aprendiz Sena, Fanny Martínez. Ella ha venido con un proceso muy lento. Tal vez la recomendación a la mamita es que, por favor, le lleven un seguimiento, porque esto tiene que ser con el concurso de Padre de Familia. Sin embargo, pues ella tiene falencias técnicas. Sin embargo, bueno, interprete una melodía que se llama Cumpleaños Feliz. Cumpleaños. ¿Cómo se llama? Cumpleaños. Bueno, ¿usted cómo se llama? Fanny Martínez Hernández y yo aprendí las canciones. Y yo las aprendí las cucarachas y febré cumpleaños. Bueno, entonces toque, por favor. Y la canción. Tóquela. Bueno, ahora haga un acorde en la guitarra. Toque un acorde. ¿Dónde? ¿Cuál acorde se sabe? La mayor. Sol. ¿Cuál se sabe? Mi. ¿Qué acorde es ese? Mi. Mi mayor. Hágalo. Hágalo bien. Hágalo bien. Mi mayor. Tóquelo. Bueno, como podemos ver, pues el proceso de ella es lento. Tiene que repasar en su casa la instrucción que se ha impartido acá. Bueno, muy bien. Estamos con el aprendiz en a Diego. Diego Alejandro Pardo Peña. Muy bien. Entonces, claro, el proceso de él es un poquito lento, largo. Necesitamos el concurso de la mamita para que lo orienten en su casa, lo asesoren. Sin embargo, bueno, vamos a ver. ¿Qué acorde es ese? Debe ser el mi mayor. Mi mayor. Tóquelo, por favor. Sí. 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 Muy bien. ¿Otra vez? No, pero ¿y la mano izquierda? Franklin, don Franklin. Entonces, por favor, cuéntenos cómo ha ido su proceso. Tranquilo. La guitarra, toque, por favor. Bueno, a esta fecha hemos aprendido las notas y las distintas acordes. Sí. Tenemos acordes que son mi. Sí. Mi mayor. Toquémoslo, por favor. ¿Cómo ha sido? Es mi mayor. Sí. Muy bien. Sigue mi menor. Sí. Mi siete. Sí. Y así sucesivamente en las otras notas de... Muy bien. Y detrás lo que pasó la cinta. Ok. Ahora pongamos esto en práctica. ¿Qué género vimos? Dos cuartos marcha, ¿no? Dos cuartos marcha. Sí. Tóquelo. Tenemos mi. Sí. Con la cinta. Muy bien. Muy bien. Eso es. Muy bien. ¿Se sabe algo por ahí? No, no me importa. Muy bien, muy bien. Estamos estudiando hoy el patrón del mapalé. Este es un compás de seis octavos. Entonces, Dieguito, ¿cómo es? Tóquelo usted solo. Un, dos, y... Se le fue. Se le fue. Bueno, estamos viendo el mapalé. Diego González Náñez ha aprendido hoy a tocar el mapalé solo. Muy bien. Estamos con el aprendiz, Daniel David. ¿Quién está haciendo sus pininos en la percusión? Muy bien. Ahora con una mano. Brazos. Ahí va. Muy bien. Ok.